Piden la captura del vicepresidente iraní. Esto en el marco de la investigación del atentado a la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994. Sergio Farella, contanos. Sí, Lore Guillermo, había un pedido de la Fiscalía de AMIA del titular Sebastián Basso. Evidentemente tiene que pasar por la orden de un juez y esto lo acaba de hacer el juez Daniel Rafeca. Se afirmó un oficio a Cancillería, justamente ordenando la captura internacional de Mohen Rezay, es el vicepresidente de Irán, y que según señala la Fiscalía, hay reportes periodísticos de que se encuentra en Qatar con funcionarios de ese país por los encuentros. Esto obviamente se da a pocos días en el Mundial, en ese país. Y ahora la justicia argentina que vuelve justamente a reclamar por una captura que hasta el momento nunca se ha tenido de éxito. Venimos contando muchas veces que en diferentes puntos del mundo se encuentra la presencia de algunos de los que tienen pedido de captura internacional y nunca se ha prosperado. Ya sea porque el país receptor nunca atendió los pedidos de la justicia argentina o bien cuando se tramitaban y llegaban, de quien pedían la captura ya se había regresado de Irán. Con lo cual, lamentablemente, ha fracasado a lo largo de los años. Ahora se da una nueva posibilidad. Se encuentra en Qatar, supuestamente, Mohen Rezay, el vicepresidente de Irán, uno de los que está en la lista con pedidos de captura. Y el juez Rafeca acaba de justamente, por un lado, ordenar esas detenciones y, por el otro lado, también renovar las alertas rojas anti Interpol de quienes cuentan con pedido de captura por esta causa.